Mi papá, José Danilo Triana, él fue un líder comunal nato, un líder comunal en todo el sentido de la palabra. Nega Chancipá, las fiestas que hacían, porque aquí antes hacíamos las culturas, hacían ferias y fiestas, también las peregrinaciones de Semana Santa, que eran grandes, cuando hacían la vía cruz, que era muy grande, los descubrimientos indígenas, porque todavía existían por ahí casas indígenas, mitos sobre un tesoro que está enterrado en esa montaña. Junto con otros compañeros en esa época fueron los que hicieron el acueducto veredal, las instalaciones eléctricas. O sea, en esa época no había luz eléctrica. Entonces, él con un grupo de compañeros de la vereda hicieron todo el trámite ante la entidad de Empresa de Energía, creo que era en esa época. Bajo esta montaña se encuentra una laguna encantada. Esa laguna encantada la encantaron obviamente los indígenas. Y allí bajo esta montaña, en ese lago, hay riquezas, puede decirse que hay riquezas acá, oro, joyas que tenían los indígenas, que de momento cuando vinieron aquí a colonizar este pueblo, que este era un recinto indígena, llegaron y los indígenas al verse ya casi acorrolados, llegaron y decidieron ir a esta montaña y bajo esta montaña ocultar todas sus riquezas. Y las autoridades de ese momento decidieron postular al consejo el presentar el proyecto de acuerdo en donde se cediera el nombre del parque como José Daniel Otriano, precisamente por toda la labor que él desarrolló durante toda su vida. Esto lo están tallando los abuelos. Son esculturas en madera. Esto lo están trabajando niños aproximadamente de los 7 a los 13 años, sacando dibujos de los libros y de internet, así de las cosas que ellos ven para tallarlos en madera. Y él siempre fue un líder. No era el que decía hay que hacer, el que ordenaba hacer cosas. Él hacía las cosas y todo el mundo lo seguía.